Voy a hacer un batido o smoothie, como se dice ahora, estimulante para Sport Life. Tengo una nueva extractora de nutrientes que se llama Nutribule y la voy a probar. Entonces, mi batido, como es estimulante, voy a empezar con una base de piña. Le voy a poner tres rodajas, cinco, ¿sabes? Sí, perfecto. Tal cual le falta que la cortes. Le voy a poner jengibre, que ya sabéis que yo soy muy fan, que es estimulante, antiinflamatorio, ayuda a evitarle las alergias, las infecciones, todo. Vale para todo. Luego le voy a poner limón, por las propiedades antiinflamatorias, por la vitamina C. Y un poquito de maca, que sabéis que tiene cafeína, pero no es café. Y también es estimulante. Y por último, un té frío. He elegido un té verde con hielo. Si quieres poner más hielo. Voy a poner más hielo. Para que esté fresquito. Así, ¿no? Perfecto. Y algo de líquido. Más líquido. Ah, bueno. Depende como lo que es más o menos espeso, hasta el máximo. Tengo para la tarde. Exacto. Muy bien. Una experta. A ver, que esto es el paso que no... Muy bien. Aquí me tienes que ayudar. Muy bien. Ahora das para que coincida. Un poquito. Perfecto. Sí, sí. En la maca queda... ¿Vale? Y me has dicho que... Cojos y presionas. Y giras. Haces un pequeño giro. Muy bien. Vale. Ya has visto que son pequeños pocos segundos. ¿Vale? 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 Pues dame. ¿Es un exaltar de alimentos? ¿Qué significa eso? Es decir, que al romper todas las paredes celulares extraemos el máximo beneficio de todos los alimentos y los máximos nutrientes. Ah. Porque rompemos las paredes celulares de vegetales, de fruta, de avaíces, de semillas... Y obtenemos un batido rico en vitaminas, minerales, antioxidantes y fitonutrientes. Y mezclamos con la fibra... Con toda su fibra y aprovechamos el comer más alimento crudo, que es idóneo para todo el mundo. ¿Lo probamos? Lo probamos. Venga, cógete un mazo también para ti. ¡Qué buena pinta! ¡Chichín! ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡Que tenemos detrás de la cámara a lo probar Juanma! Buenísimo. ¡Muy bueno! Gracias, Inés.